hola que tal amigas y amigos primero los migrantes los que residen en eeuu felicitarlos por el trabajo que hacen todos los días maría me la encontré aquí en un campo de presas y ella representa el sueño de esa mamá orgullosa que hoy me contó que sus hijos antoni acaba de ingeniero están estudiando pero ya me lo termina de ingeniero técnico tu hija ya se recibió ella que estudió biología biología aquí en la universidad de california otro de mí ya estaba en la universidad ya se graduó también uriel al administrador de negocio administrador de negocio y hay un cuarto este trabaja en la tinta de camarillo en la michael kopf trabaja tres hijos que fueron a la universidad con tu trabajo en el campo marido trabajándole tú y tu marido se vinieron de méxico hace cuántos años yo tenía 12 12 años ella ya tiene la residencia legal eso está muy bien porque le da la tranquilidad a maría que sus hijos puedan trabajar y eso este hoy estuvimos aquí y recogiendo fresas tiene su chiste tiene su chiste aquí tuve tres ayudantas